Y arrancaron las protestas en el país vecino de Colombia, protestas que tienen una línea política bien marcada y que Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde allí, va a comentarnos un poquito más. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias, Aldana. Estamos en estos momentos en una temperatura más o menos de 19 grados centígrados. Muy bien. Eso quiere decir que este trópico está bastante agradable por estos días. Bueno, muy bien, no es el caso por aquí, pero bueno. Sí. ¿Agradable el clima político en Colombia? El tema político no tanto, porque de todas maneras hemos tenido dos semanas en las que las protestas han sido o han marcado, obviamente, la, digamos, la ruta de las discusiones, tanto de gobierno como de oposición, ¿de acuerdo? La semana pasada, convocada directamente por el presidente Gustavo Petro, se hicieron unas protestas que, digamos, tuvieron una participación aceptable de gente que es partidaria del gobierno del Pacto Histórico, pero en esta semana, específicamente ayer, tuvimos nosotros una presencia de más de 100 mil personas y estamos hablando de que las principales ciudades, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Cali, se hicieron presentes, sobre todo con las personas que no sienten ninguna conformidad con la ruta que está llevando el país en estos momentos. Y hablamos puntualmente de temas específicos, las reformas que no están proponiendo nada, los problemas que se están manejando desde los casos de escándalos que está teniendo el gobierno, como la muerte del coronel Dávila, que era el jefe de los organismos de seguridad de Palacio y que estaba involucrado en los temas de chuzadas ilegales. Y estamos hablando nosotros de unos dineros que entraron, supuestamente, en la campaña, que los denunció en algún momento Armando Benedetti, ex embajador de Venezuela, pero que todavía están en discusión y que no han tenido esa presencia ante la Fiscalía para poder aclarar cuáles son esos datos. Y que, como lo dijimos la semana pasada también, el gobierno de los Estados Unidos está muy interesado en oír esas declaraciones que puede dar Armando Benedetti frente a esos 15 mil millones que estaba declarando que entraron en la campaña de Gustavo Petro. Entonces, todos estos temas unidos a Aldana hicieron que los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, que son partidos de oposición, convocaran a esta marcha de esta semana, en la que la presencia masiva, controlada, pero sobre todo pacífica de las marchas, tuvieron una muy buena aceptación e imagen a nivel de opinión pública del país. El gobierno sabe que hay una mitad del país que está en estos momentos manifestando inconformidades, pero sobre todo respuestas claras a unas necesidades de país que no han permitido, digamos, avanzar en temas de desarrollo, en temas de economía, en temas de inversión extranjera, en temas de comercio exterior, porque estamos más enfrascados en la pelea, ¿sí?, de gobierno versus oposición, de oposición versus gobierno, y que no está avanzando, con unos resultados muy claros. La economía del país en estos momentos cayó 0.8% y eso significa que hay crisis en estos momentos y que no hay propuestas de avance y de solución para que el país entre realmente en un proceso de cambio que fue el que se propuso por el gobierno. Estas protestas son las que en estos momentos están marcando, digamos, dentro de la medida electoral, son las que están marcando precisamente una forma de ver la inconformidad que hay en el país con el actual gobierno, que en estos momentos tiene un 29% apenas de favorabilidad, en la imagen del presidente Petro. De eso te quería preguntar, Francisco, ¿qué sucede con la gente que está conforme? ¿Qué dice la gente del oficialismo? ¿Cuál es la justificación que dan diciendo bueno, este es un buen gobierno, económicamente estamos bien? ¿Qué es lo que se dice desde ese lado? Aldana, la gente no encuentra un verdadero argumento de valor que pueda decir que las cosas que está haciendo el gobierno las está haciendo correctamente porque es mucho más frecuente los desaciertos, los errores, los escándalos, los escándalos, la forma negativa de haber propuesto unas reformas que no están funcionando para el país. Entonces cuando las personas que son fan del gobierno van a entrar en una argumentación de discusión para poder conciliar, pero sobre todo para poder mostrar lo positivo de lo que está haciendo el gobierno, pues se quedan cortos, se quedan sin argumentos válidos para poder decir que el gobierno va por un buen camino. Las últimas encuestas de Indata dicen lo cierto, ¿sí? Más de un 70% está considerando que el país va por marcamino, que no tiene una ruta clara y en estos momentos pues lo que se manifiesta es un sinsabor, pero sobre todo una desilusión de muchos de los adeptos al gobierno del pacto histórico que están diciendo que su voto lo perdieron y que se arrepienten de haber considerado que Gustavo Petro era la propuesta para cambiar las cosas en el país. Eso es lo que está pasando. Bien, y con respecto a la reforma laboral, yo estaba leyendo un tuit en este momento de Gustavo Petro que es uno de los tuit fijados que tiene en su perfil que dice el hundimiento de la reforma laboral es muy grave, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico, dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. ¿Qué es lo que se plantea como reforma laboral? ¿Qué es lo que se intenta hacer de parte del gobierno nacional? El gobierno sostenía, o más bien la propuesta de la reforma que presentó el gobierno, sostenía puntualmente mayores beneficios para los trabajadores, pero sobre todo pretendía, digamos, afectar mucho más las nóminas de las empresas. Y los empresarios le dijeron muy claro al gobierno, mire, perfecto, nosotros vamos a pagar las horas extras, nosotros vamos a eliminar los contratos de prestación de servicios, los que se conocen como OPS, ¿sí? Y vamos a volverlos a todos contratos laborales de nómina, mejor dicho. Eso afectaba muchísimo las nóminas, precisamente de las empresas, y se lo dijeron los empresarios del gobierno. Si nosotros aceptamos esta reforma, usted va a entender claramente que nosotros vamos a tener que salir de muchísimos trabajadores porque no nos va a dar a nosotros la posibilidad de sustento y de sostenimiento de toda la planta laboral. Entonces, el gobierno, digamos, no quiso cambiar unos articulados que realmente sugerían una afectación muy fuerte a los empresarios del país. Esto hizo que muchos de los empresarios entraran a hablar con los senadores y representantes de la Cámara, es decir, con el Poder Legislativo, y le dijeran claramente, miren, está en sus manos, ustedes decidan si quieren aprobar esto que va a llevar, primero, al quiebre de muchas empresas, segundo, a que se disminuya la planta laboral en muchas de las grandes empresas del país, y tercero, a que muchos de nosotros prefiramos cerrar y tener que irnos con nuestros recursos a otros países. Claro, bastante complicado. Pues el Legislativo tomó en cuenta y votó en contra. Muy complicada la situación, Francisco. Demasiado. Y desde el Gobierno Nacional dicen, bueno, se pronuncian al respecto de estas grandes y multitudinarias marchas que se llevaron adelante esta semana. ¿Qué dicen? Sí, pero es que lo quiero, quiero aclararlo de esta manera. Lo que yo les decía a ustedes, cuando las peleas están solamente en las redes sociales donde gobierno se defiende y ataca y oposición se defiende y ataca, pues resulta que entonces el país no está realmente avanzando, ¿de acuerdo? Eso ha hecho precisamente que el discurso de gobierno no sea ni conciliatorio ni mucho menos constructivo, Aldana. Porque cuando se habla puntualmente desde la victimización de gobierno donde están diciendo que a él le están, el presidente está diciendo que le están haciendo una encerrona, que lo están a él no dejando gobernar y que él solicita que absolutamente todas las masas se pronuncien al respecto, pues está haciendo una invitación, ¿sí? A que la gente se vuelque a las calles para ver qué tipo de reacción negativa puede lograr. El Gobierno en estos momentos ve con ojos asustados, es decir, con miedo, exactamente esta presencia masiva de la oposición, que le está diciendo claramente no estamos de acuerdo con las reformas que está planteando, no estamos de acuerdo con las propuestas de cambio que usted está diciendo y no estamos de acuerdo con la forma, digamos, silenciosa en que usted está asumiendo los escándalos de país. Háganos el favor y dé la cara y dé respuestas claras. Entiendo. Eso le está diciendo la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, Gustavo Petro, pues en estos momentos se encuentra en Francia, creando unos lazos diplomáticos y comerciales, pues que pueden servir al país, pero debería estar acá también. Sí, hace un minuto subió una foto precisamente en esta reestructuración del sistema financiero mundial para superar la crisis climática, así puso en su tuit. Pero bueno, me decías... Y por último, si me lo permites, Aldana, quiero de todas maneras no dejar pasar el tiempo con aclarar esto. Cuando la semana pasada, en días pasados, desde Alemania, dijo que iban a crear un fondo internacional de financiamiento para el ELN con el fin de que este grupo terrorista, este grupo subversivo, deje de secuestrar personas, pues mucha gente reaccionó. ¿De acuerdo? Sí, porque yo sé que hay muchos países que pueden estar dispuestos a aportar, pero Estados Unidos lo dijo clarito. No es lógico que ustedes pretendan negociar... Mejor dicho, negociarle un delito a unos terroristas, ¿de acuerdo? Y premiarlos dándoles un fondo de demanda de sostenimiento. Entonces, van a seguir siendo grupo terrorista. No van a secuestrar, pero para que dejen de secuestrar, nosotros vamos a tener que darles plata con el fin de que ellos se sientan satisfechos con los ingresos internacionales que reciban. Entonces, no haya necesidad de cometer ese delito del secuestro. Se lo dijo a Estados Unidos perfectamente. Y eso, pues obviamente, es una alerta que le está diciendo al país. Hombre, eso no se tiene que permitir. Claro, también generó esas reacciones. Por último, te quería preguntar, Francisco, y agradeciéndote esta comunicación. Una Colombia convulsionada, la verdad. A esta altura parece, bueno, que se desestabiliza un poco el gobierno nacional. Y eso que Gustavo Petro asumió el año pasado, en 2022. Eso te lo pregunto a vos. ¿Llega Gustavo Petro al 2026? Van 11 meses, va a cumplir apenas 11 meses, de acuerdo. Tiene 10, va a cumplir 11 el 20 de julio. Te digo que las protestas en el país no van a cesar, pero protestas pacíficas, protestas controladas, sin necesidad. Y eso es lo que se le está demostrando a este gobierno, que la oposición puede perfectamente marchar sin necesidad de destruir bienes públicos, ni mucho menos de generar esos caos tan espantosos que se generaron en el 2021. Bien. Eso por ese lado. Y se está hablando de que va a haber otras marchas, otras protestas más, para que el gobierno logre entender claramente que tiene más de 11 millones de colombianos que en estos momentos le están diciendo, señor, no creemos en la forma en que usted está gobernando y le estamos invitando a que empiece a gobernar y deje de estar gobernando por Twitter o estar gobernando desde las bodegas que generan estos contenidos para redes digitales. Eso lo están diciendo. Y frente a tu pregunta, esta es una democracia, Aldana, y yo no creería que vaya, es decir, en estos momentos te digo que no hay ninguna intención de tumbar el gobierno de Gustavo Petro, ni más faltaba, ¿de acuerdo? Porque somos, o los colombianos son muy respetuosos de la elección popular, pero se le está diciendo al presidente, hombre, empiece a gobernar, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora lo único que ha tenido este gobierno han sido desaciertos y fallas. Cosas para aplaudir, algunas hectáreas que le está dando a los campesinos para que empiecen a producir desde el campo. Aplaudimos eso. Una condonación de intereses a más de 20 mil estudiantes, que fue una noticia muy buena, donde el ICETEX, que es el organismo que financia los estudios de educación superior de los jóvenes colombianos, pues las deudas de 20 mil jóvenes fueron condenadas y los intereses también. Esas cosas se aplauden, ¿de acuerdo? Porque son jóvenes que acaban de salir, porque no tienen trabajo, porque están empezando apenas su vida laboral, y en eso ayudan. Esas cosas son buenas. Pero el país tiene muchas necesidades más. Y más urgentes, ¿de acuerdo? Para que el gobierno esté en estos momentos, pues digamos, ojalá salgan cosas buenas de la visita a Alemania y de la visita a Francia. Esperemos. Sí, por supuesto. Francisco, más que claro, y lo dejó claro la gente en las calles en estos días. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y por aclararnos un poco en qué se encuentra la situación política en Colombia. Muchísimas gracias Aldana. Un saludo desde Bogotá para ustedes. Bueno, un placer. Allí pasaba Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde Colombia. Y bueno, esta situación que la verdad mantiene bastante alterada la situación en Colombia, valga la redundancia, y que, bueno, precisamente las protestas son el modo en el que la gente elige manifestarse ante las medidas que toma el gobierno nacional.